¿Qué quieres saber exactamente? Porque creo que no todos, ¿eh? Dime cuál quieres saber y te lo digo yo, actualizado. ¿Cárcel? Cárcel es flash. Gente, es faker. ¿Sabéis por qué ha tirado la cárcel ahí? Porque no se ve, tío. Cuando tiras la cárcel justo aquí, es como que se bugea un poco la visión o algo así. No se ve bien, tío. O sea, el Veigar ahí tenía su idea, ¿eh? No ha sido sin querer esa cárcel ni nada. Gracias.